A ti te digo que un vacío se llama como otra persona se miente Es como rapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que no es tu cara, te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia Mamá, mía, te ve que fue, me fui quien me trajadito Me estoy buscando un melán, si sabes que luego ya me repito Y a tu nueva bebé, te juro brindó con grito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Tal vez te muere, me fui quien me trajadito Me estoy buscando un melán, si sabes que luego ya me repito Y a tu nueva bebé, te juro brindó con grito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Ya queda, ya queda Estar tirando que a tu nueva bebé, te juro brindó con grito Eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá en el que me han ido Mira que tu nueva bebé me tiró Eso no da ni una de un río, un río No traigo tiempo para lo que no pongo Yo también vino, haciendo dinero como deporte Teniendo la cuenta lo yo, me partí en el pasaporte Estoy madura, dicen los recortes Ahora tú quieres volver, si tú me cansé Espérame, que yo soy idiota Te pido que todavía no traje, que te quedo grande la bichota Me quedó, me busqué muy tragarito Estoy buscándome al lado, si sabes que yo lo eres, lo repito Y a tu nueva bebé, te juro brindó con grito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Ya queda, ya queda Ya queda, ya queda Lo que te hace ya me puse a creerme Más buena, más dura, más leve Por estar contigo un bebé, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me venís Te juro brindó con grito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Lotta, Shakira Milvíja Holanda El Cielo 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 CC por Antarctica Films Argentina